Estamos justo encima del puerto de Expasante y aquí tenemos un mirador desde el cual se divisa toda la zona. El pueblo que tenemos ahí al fondo es Cariño, el que vive de la pesca y que en su día se quiso separar, tanto administrativamente como en todo en general, en todos los servicios y todo, del pueblo que hemos visto antes en Nortegueira, pero al final no lo hicieron. Allí al fondo, donde vamos a ir, ahí es el punto donde realmente se divide. A la derecha sería el Cantábrico y a la izquierda el Océano Atlántico. Y bueno, toda esta zona es la que hemos visitado. Aquello que vemos al fondo sería la zona, la playa y detrás se encontraría Ortegueira. El recorrido que hemos hecho de Expasante y Puerto de Expasante. Todo eso es lo que vemos. El puerto ahí abajo y desde aquí hasta el próximo lugar que vamos a ir a Cariño. ¡Gracias!